Jerry, qué gusto me da que ya tengas Mueblerías Jerome's en Los Ángeles. Yo crecí en San Diego y mi familia siempre ha comprado sus muebles en Jerome's. Es que llevamos 60 años vendiendo muebles de calidad con orgullo familiar. Y con los mejores precios. No subimos los precios un día para después ofrecerte ventas falsas. Ven y comprébalo. Jerry's Price, el precio honesto solo en Jerome's. Visita Jerome's.com para buscar tu tienda más cercana. Gracias por ver el video.